El diálogo es la base del entendimiento humano. Muestra de ello fue el encuentro desarrollado entre el rector, los vicerectores, el director de apoyo a los estudiantes, la nueva FEUX y representantes de los centros de alumnos. Agradezco la disposición que han tenido cada uno de los presidentes, los delegados de carrera y también la federación, de plantearnos con franqueza sus inquietudes. Y hemos acordado una agenda de trabajo para seguir encontrándonos, seguir conversando. El objetivo de la reunión fue intercambiar puntos de vista respecto del quehacer universitario, exponer inquietudes y entregar en conjunto propuestas de solución a las necesidades más importantes. Esto es algo fructífero, esperamos que se siga dando, que las autoridades sigan teniendo la misma amplitud y la misma llegada hacia el estudiantado, que obviamente conversemos y nosotros tengamos la capacidad de poder plantear nuestras problemáticas. Todas estas instancias sirven, todas son fructíferas, todas van a tener a largo plazo, a corto plazo van a tener algún fruto, y eso es lo importante. Estos encuentros continuarán realizándose, con el fin de mantener una comunicación constante entre autoridades y representantes estudiantiles, porque la UCSC se construye con la voz de todos quienes forman parte de ella.